Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas ayer. Boston 10, Baltimore 1, en 12 innings, Chicago Cucks 3, Piratas 2, Washington 12, Philadelphia 2, Cleveland 5, Kansas City 1, Miami 6, Bex de New York 0. Sacó la cara, Severino por los Yankees, y salieron airoso en Tampa Bay. Yankees 3, Tampa Bay 1. Deportes. Toronto 9, Atlanta 1, Texas 14, Houston 3, y están en primer lugar. En 12 innings, Detroit 7, Minnesota 4, Wysock 9, Oakland 4, San Luis 5, Milwaukee 4, San Diego 4, Arizona 3, Los Doyers 2, Colorado 0, Seattle 3, Angelinos 1. Deportes. San Francisco 5, Cincinnati 3, actuación de los dominicanos ayer. Luis Severino de los Yankees, estaba intransitable. Deportes. 5 y 2 tercios, 6 hits, 1 carrera, 1 base por bola, ponchó a 7 y bajó su efectividad 3.12. 4 ganados, 3 perdidos. Deportes. Alex Rodríguez de 4-0, se ponchó 2 veces y está bateando 2.55. David Ortiz sigue encendido de 4-2, empujó 1 y está bateando 2.73. Deportes. Miguel Zanó de 3-2 y está bateando 2.81. Nelson Cruz de 4-1, se ponchó 3 veces y está bateando 3.10. Robinson Cano de 3-1, se ponchó una vez y está bateando 2.79. Eric Aibar de 4-2 y está bateando 2.68. Albert Pujols de 4-0 y está bateando 2.41. Deportes. José Reyes de 3-0, 2.77. Willing Rosario de 3-0 y está bateando 2.57. Deportes. José Bautista de 4-1, empujó 1, está bateando 2.52. Edwin Encarnación de 3-3, 2 bases por bolas y está bateando 2.76. Los Deportes. José Manuel Canalda. Sígueme en YouTube, José Canalda. Así es que ya tú sabes, suscríbete y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.